hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo vídeo de alaskan road truckers highway edition el día de hoy vamos a seguir avanzando en este juego tratando de descubrir nuevas cosas y aparte quiero darle una mala noticia de verdad que es muy muy mala porque quería en este momento que estoy grabando este vídeo quería grabar un nuevo capítulo de la serie de amor y de la fase 13 pero lamentablemente no sé qué pasó con mi juego de no runner y perdí todo el progreso no me cargó la ni siquiera me carga la las partidas de pros que se guarda cierto en la nube no la puedo descargar y se me reinició desde la fase 8 en adelante no tengo nada 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 perdí todo todo el progreso por un lado estoy tranquilo sí porque toda esa fase la 8 9 10 11 y 12 están grabadas están en el canal disponible pero la fase 13 voy a tener que comenzar la de nuevo y llegar hasta donde iba para poder seguir grabando la porque como les digo desde la nube no me cargan los progreso entonces no puedo seguir avanzando con lo que tenía así que voy a tener que nuevamente hasta ver si es que encuentro una solución nuevamente empezar la fase 13 y llegar hasta el 50 y pico por ciento que iba de progreso así que de verdad que lamentable estoy un bien frustrado apenado igual porque harto el progreso que había hecho vino y perderlo todo de repente no aparte que no le encuentro explicación trate de todos los modos posibles tratar de recuperar la partida pero no no hay caso me figura una partida del 2023 que fue lo último que aparece que estuviese guardado así que de verdad que estoy mal 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 por él por mi progreso no van así que bueno no queda otra que seguir grabando algunos gameplay de este juego voy a grabar también algunos de fairbus y voy a tratar de cierto improvisar mientras tanto logro avanzar hasta hasta donde iba en la fase de 13 así que nada que hacer vamos a ir al aquí en el mapa nos indica que tenemos que ir al taller porque hay nuevas cosas que hay que activar así que vamos a ir al taller estoy aquí en una fábrica cierto donde vine a entregar un remorque en el último capítulo que grabé de este juego y le bajé un poco el brillo porque yo le había subido el brillo este juego entonces por eso se veía un poco como blanca la imagen al sacar fotos así que bueno espero que sea sólo eso vamos a darle arranque al camión la gente de este juego también los desarrolladores hicieron una encuesta y yo ahí les compartí el link para que usted reporte en cierto sus impresiones desde que sale este juego a consola yo lo hice y también hice las consultas que me hicieron algunos amigos y suscriptores de que si este juego irá a llegar a algún momento a nintendo switch también hice la consulta no sé si irá a ser probable eso pero bueno hice la consulta ahí en ayuda de los amigos que me consultaron el otro día me dijeron una actualización de este juego pero la verdad es que yo no vi mucho cambio así que bueno esperemos que sigan llegando más actualizaciones también está comentando a la gente este juego que ellos quieren llegar a que este juego se vea en 4k así que bueno vamos a estar pendientes en el avance que tenga este juego también reporte el tema de los espejos que que se ven súper mal y sigo apretando el botón mal y me bajo el camión así que bueno esperemos que este jueguito se vea avanzando en el buen camino así que ahí yo les voy a estar comunicando en su debido momento que es lo que va pasando y sigo pensando en el no runner la verdad que estoy jugando este juego pero pensando en el no runner es que es lamentable que haya perdido el progreso no sé en realidad que que diablos pasó inicié el juego como como siempre lo hago como todos los días sin tocar nada extraño los mods que tengo instalados son siempre los mismos que han visto ustedes es poco probable que sea un motor que me haya buggeado el juego es que no sé, no sé qué pasó vamos entonces en camino al taller de este juego también reporte el tema del cierto de que se le va el sonido esperemos a ver que no pase seguimos llegando este es el taller ahí está bien, dice bienvenido a su base descubres base ganamos experiencia y aquí dice la base es crucial para el desarrollo de tu negocio con el tiempo podrás ampliarla tu oficina se encuentra en el edificio principal utiliza tu ordenador para construir y mejorar nuevas instalaciones también puedes usarlo para comprar nuevas plazas de aparcamiento y vehículos invertir en talleres te permitirá reparar y personalizar tus camiones también puedes usar talleres en las ciudades pero son más caros vamos a opcionar Nike y ahí dice su cuartel general abarca en cualquier lugar y entra bueno, el único lugar que tenemos disponible para aparcar es este techito que está aquí este galpón aquí lo vamos a estacionar en el camión mientras ahí se coloca en rojo y cuando estemos bien aparcados se coloca en verde ahí está si me muevo se coloca en rojo ahí quedamos perfecto vamos a... ya me bajé otra vez ay señor todavía no logro acostumbrarme a ir a los controles cambiando el juego a veces uno se manea un poquito pero... eh... vamos a ver... en frente a mano y... ahora paramos el camión nos vamos entonces miren ahí nos aparece que tenemos que entrar este es nuestro... nuestro taller se supone que el camión también se puede guardar aquí adentro se supone hay un mapa de Alaska y aquí está la oficina un poquito desordenada y aquí hay un ordenador está... llamar a un sustituto no sé todavía qué es lo que significa eso será cambiar de camionero o algún trabajador todavía no descubro bien ese tema aquí estamos en el ordenador y aparece traficante de camiones que es como la tienda en realidad de camiones tenemos la gestionar base trabajos banco de Alaska llame a un sustituto y apagar aquí en traficante de camiones pueden ver todos los camiones esto aquí en clase 1 que es el que tenemos nosotros ese camión también está la clase 2 aquí hay un camión distinto un poco más grande tenemos la clase 3 hay dos camiones aquí estos son como Peterbilt están bonitos hay dos diseños la clase 4 también hay dos camiones este es como Freightliner y esta S también clase 6 aquí ya los camiones son un poquito muy personalizados cierto un poco extravagantes diría yo miren eso y la última opción que es vender es la opción de vender el camión que tenemos que es lo único después tenemos el gestionar la base aquí tenemos las mejoras cierto que dice construir por 10.000 aquí podrá ahorrar dinero y reducir el coste de las reparaciones haciéndolas por tu cuenta pero pero no debería poder ah sí o no ah no dice no tienes la no tienes la habilidad necesaria así que no puedo comprar esta mejora todavía taller de personalización aquí dice aquí puede ahorrar dinero y personalizar el camión tanto taller ofrece más componentes y diseños que los talleres de las ciudades tampoco obviamente no tenemos nivel así que no lo podemos avanzar aquí tenemos aparcamientos plazas de aparcamientos en las que están todos tus camiones estas sí las podemos hacer pero no no se justifica que la haga todavía si no tengo más camiones y aquí dice taller de neumáticos aquí puedes cambiar las llantas y los juegos de neumáticos tampoco creo que tengan nivel para eso así que no no lo vamos a ver aquí tenemos el banco se pueden pedir préstamos en este juego dice préstamo y devolución podemos subir la cantidad podemos pedir en este momento hasta 20.000 dólares la tasa de interés 20% interés a pagar 4.000 dólares cantidad a pagar 24.000 dice préstamos si tienes más de 2.000 en tu cuenta puedes pedir un préstamo para tus gastos el préstamo se devuelve automáticamente deduciendo un 20% del pago de cada trabajo completado también puedes devolverlo tu mismo desde el ordenador en la base solo puedes tener un préstamo activo crédito si el saldo de tu cuenta baja de cero se activará el sistema de crédito eso significa que el saldo sea mayor que cero mientras tu saldo sea inferior a cero solo podrás pagar por cosas esenciales como reparaciones o comida no podrás hacer mejoras en la base o personalizar el camino para que vamos a ir préstamos no es necesario todavía y aquí está el apartado de trabajo lo podemos ver desde el ordenador ¿cierto? nosotros estamos aquí en este punto y vamos a ver si podemos hacer un trabajito voy a seguir sumando dinero la idea es que vayamos a otro lugar porque ya hemos recorrido lugares repetidos la verdad es que no me gusta mucho aquí porque se ve súper pequeño las letras, los iconos y todo entonces es un poquito raro vamos entonces aquí establecer el destino y en rojo esto aparece el trayecto que hay que hacer con el remorque así que salgamos de aquí y nos vamos al camión rápidamente ah también este de ahí tiene esta zona aquí de reparaciones tiene acá una cocina si no quieren cocinar en el camión o ir a un restaurante a un hostal ¿cierto? pueden cocinar aquí pero obviamente teniendo suministro vamos a salir entonces hay que apuntarle a la puerta para poder salir ahí sí nos vamos nuestro camión que misteriosamente está en rojo ahora no sé en qué momento se movió nos subimos y nos vamos al punto donde está el remorque y nos vamos al punto donde está el remorque en el juego algo otro por ahí me dejaron sus comentarios de que de que no me iban a apoyar en esta serie porque no les gusta el juego así que la verdad que es muy entendible nadie está obligado a ver algo que no le gusta así que yo por lo menos el juego como les digo lo compré porque lo estaba esperando obviamente desde que se desde que se anunció que llegara consola al final después se retrasó no llegó nunca y al final llegó ahora el 11 de julio para consolas pero con hartos déficit que ya la verdad es que no quiero mucho ahondar en ese tema pero creo que es una pena que los juegos salgan a la venta en completo como me gustaría cierto que que los juegos salieran en completo y uno los disfrutara como corresponde no hay que estar pasándola mal sufriendo de los bugs así que bueno para que vamos a ahondar más en este tema si ha sido el negocio de los videojuegos así que bueno nada que hacer lo que yo el juego como les decía lo que lo tenía la la idea de comprarlo se dio ahí que le bajaron el precio así que lo compré para mostrarlo y que ustedes tengan una buena referencia de compra si es que conviene o no comprarlo yo en este momento no se si lo recomendaría eh la idea del juego es buena eh llamativa cierto que sea como la vida de un camionero pero eh tiene mucho muchas falencias todavía y mucho por mejorar así bueno le vamos a dar la oportunidad de esperar a ver que es lo que pasa como la gente un envenenador de camión acelera no pasa de cambio ahí recién aceleró ah ah y recién aceleró ah 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 Nos quedan 38 millas Por lo que di por ahí, los desarrolladores que tienen la meta de llegar a que este juego vaya a ser todo en 4K, en PS5 y en Xbox Series a 1080 No sé por qué será la diferencia, pero eso es lo que pretenden, así que bueno De verdad, espero que lo logren Es que como les digo, el juego tiene la idea, la idea principal es buena Pero le falta harto, harto, harto trabajo Sobre todo con todo este tema, aquí mismo, los caminos a tierra, es como ir por la carretera normal, no tiene ninguna, ninguna diferencia Aquí vamos llegando ¿Dónde está el remolque? ¡Gracias! 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 ¿Y ahí está el remolque Ahí está el remolque, ese es Vamos entonces a acoplarlo Ahí ya no van a aparecer las circunferencias, ¿cierto? para acoplar el remolque no sé ni cómo voy un poquito más izquierdo estos espejos son tan buenos que veo claramente así entran ahí ni siquiera tiene una aceleración fina para poder frenar tiene un foco llego pero en realidad se puede acoplar el remolque ahí lo bloqueamos vamos a subir las patas ahí está ahora vamos a colocarle los cables aquí vamos a conectar las luces y el aire ahí está vamos a tomar una foto aquí para tomar la foto yo les recomiendo aquí que se vayan a a cámara creo que no aquí a general desactivan el HUD y pueden dejar la imagen limpia y ahí sacan la foto y ahora lo volvemos a activar ahí sí nos subimos entonces vamos a sacar el freno a mano nos vamos a sacar el freno a un aeropuerto nos llevamos carne a un aeropuerto como y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si viene alguien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a aprovechar de pasar aquí. a repostar porque no tengo nada. ¿Se puede? Sí. Vamos a repostar. Vamos a subir la cantidad. Creo que le voy a poner unos cien, cien calor. Ahí. Ahí está. Ya. A ver cómo quedó ahora. Quedó casi completo. Vamos a dar la vuelta. A ver cómo sale por aquí. Ahí sale por aquí. A ver. ¿Se camina a tierra? o no, no, parece que no. aquí. Si, aquí tiene salida. Si, aquí tiene salida. No me dan ni ganes mirar los espejos Advertencia, obstáculo En la vía Esos casi siempre son Árboles Caídos Pero Hay que comprar una motocicleta en alguna tienda Y yo no la he comprado yo así Hay que comprarla y aparte hay que activar un Una habilidad del camionero parece Así que La vamos a verificar también Vamos a activar los limpios para la grisa porque Ya no se ve muy mojado desde el video Ya no se ve muy bien Ya no se ve muy bien Y ya no se ve muy bien Vamos a adelantar con todo Aquí está medio raro la salida Pero era aquí adentro, claro, debería haber dado un lado antes Ahora lo mismo en realidad Aquí doblamos a la izquierda Está cerrado Ya vamos a cerrar porque está el aeropuerto Creo que se ve más avión ahí Como saben, estos lugares de entrega no es solo un lugar donde dejar el remolki Sino que hay varios Ah, entré por donde no era Esto está rotulado un poco Hay que dar una vuelta Ahí se escucharon los aviones Y despegar eso que está ahí Como en la pantalla Son como una zona de aviones de guerra Ahí está el capa atrás Vamos a bajarnos a entrevistarnos No creo que hay que dejar el remolki primero No creo que hay que dejar el remolki primero Sí, hay que dejar el remolki primero Escucho un avión volar pero no veo nada No veo nada en el cielo Puro sonido Es un militar el que está en la entrada Entonces tenemos dos puntos bajarros aquí Tenemos uno ahí y este grande No sé si habrá otro por ahí Porque siempre son tres Ahora lo vamos a bajar aquí Vamos a bajar aquí Vamos a bajar la estrella Primero vamos a bajar las patas Ahora vamos a bajar los cables Ahí está Ahora sacamos la quinta Ahí estamos listos Vamos a bajar Vamos a bajar Ahí está Me entregamos el trabajo Completado 100% de la carga 2.391 dólares Estamos listos Dice expansión de la base Es hora de visitar la base Está indicada en el mapa Cuando estés allí Podrás gastar dinero Construir instalaciones Y comprar camiones Vamos a bajar 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 ahí pasamos atrás y dormimos aquí podemos ponerle la hora o sea la cantidad de tiempo que queremos que duerma así que le vamos a poner el máximo y lo más probable es que esté de noche ahora casi está oscureciendo y como ven ahí estamos casi completos no se completa el 100 en el tema de la energía pero bueno ahora en el mapa veamos si nos marca el taller nuevamente así, ahí está entonces la hoja ha marcado para después volver y vamos a ver el tema de la mejora del camionero todavía no aparecen tengo que ir al taller nuevamente para poder subir un nivel y ahí poder conseguir lo que es la motosierra para poder habilitar los caminos que están bloqueados los caminos aparecen bloqueados a ver donde estará bloqueado no sé no va a haber ningún bloqueo por lo menos bueno eso amigos espero les haya gustado el episodio uy se bajó por el otro lado no es que se escucha el avión pero no ve ninguna ninguno viene del cielo espero les haya gustado el episodio y escucha lamentable lo del no runner espero que me tengan un poquito de paciencia tal vez no voy a poder subir vídeos durante varios días del no runner a menos que salga el mod nuevo y todo eso pero de momento tenéis que marchar con con este juego y con ferrous así que bueno espero que me apoyen en eso y si no bueno lo entenderé así que un abrazo amigos y nos vemos en la próxima chau chau chau